estimados amigos estimados suscriptores sean bienvenidos a mapa geopolítico y es 15 de julio 1873 desde el inicio de las hostilidades militares rusas en ucrania vamos a revisar la información que hemos incluido en el mapa recordándote que si no estás suscrito para nosotros es muy importante esto que te suscribas y actives la campanita allí en el menú de youtube es más de un 45 por ciento de las personas que ven nuestros vídeos y estas cifras se siguen manteniendo no están suscritas a nuestro canal te invito a que lo hagas y pues en los comentarios todos los días estamos pendientes pero vamos a revisar la información que hemos incluido en el mapa en kiev habló el presidente ucraniano selensky y dijo que la federación de rusia deben estar presentes en la segunda cumbre de la paz el plan de paz según kiev según selensky estará completo y listo para finales de noviembre esta es la tarea que he planteado dijo el presidente ucraniano y hablando de la directiva de los mandos ucranianos fíjense esta perlita la diputada de la rada ucraniana mariana vesuvia que ha sido fuerte crítica del mando militar ucraniano pero fue retirada de su cargo como jefa del subcomité del comité valga la redundancia de seguridad nacional de defensa e inteligencia de la rada ucraniana pues el mando militar ucraniano no soportó la presión que había hecho esta diputada mariana vesuvia durante los últimos dos meses incluyendo la destitución del general yuripodol en el área de el frente de new york de toren donde fue visto en odessa bebiendo allí con unos amigos bueno la diputada fue retirada del comité de seguridad nacional defensa e inteligencia en ucrania bueno vamos a irnos hasta leópolis porque bueno sigue la lamentable situación de la parte eléctrica ucraniana y si no son los misiles es un rayo ahora que cae sobre una subestación eléctrica en libre en la ciudad después de este rayo que cae incendia completamente una subestación eléctrica comenzaron los cortes de energía escriben las páginas públicas locales bueno lamentable esta situación si no son los misiles rusos es la naturaleza pero ayer por la noche se sabía de ataques en el área de sebastopol veamos los detalles estas fuentes rusas escribían a las 9 de la noche de ayer 14 de julio decía que el enemigo las tropas ucranianas atacaban crimea se escuchaban explosiones el puente de crimea estaba cerrado el ejército ruso rechazaba los ataques enemigos en la zona de sebastopol se informan de explosiones en la zona del cabo violén la defensa aérea rusa estaba funcionando contra drones el cabo violén está al sur de sebastopol acá vamos a abrir el mapa acá tenemos se ve claramente el cabo violén al sur de sebastopol posteriormente ya en la mañana de hoy nos enterábamos de seis drones del tipo avión fueron destruidos en el sur de crimea en la información que manejamos sobre estos ataques de las fuerzas ucranianas con drones en la noche en la madrugada de hoy en el área de crimea vamos a revisar en odessa porque siguen los incendios de vehículos de las fuerzas armadas ucranianas o relacionados con esta ya tenemos otro vídeo más incendios ayer por la noche en odessa ayer en la noche del 14 de julio vemos el vídeo de otra camioneta posiblemente del ejército ucraniano como les he dicho relacionada con este y ya van 55 de estos vehículos en una semana también tenemos ayer por la noche nos llegaban fotografías de un fuerte golpe asestado a una instalación ucraniana cerca de odessa hubo un gran incendio como lo ven aquí en esta foto en el lugar de la llegada en la mañana pues este incendio da lugar a la teoría de que el objetivo del ataque podría haber sido un almacén de armas y municiones que siguen llegando a ucrania desde los países occidentales esto pues obviamente no está confirmado pero esperemos que el ministerio de defensa ruso publique pronto datos del vídeo de control de objetivos para ver exactamente qué fue lo que se atacó en odessa y produjo esas impactantes imágenes que estamos viendo o que vimos allí en la pantalla pero vamos a revisar estas tres informaciones rápidamente mire respecto a rápidamente a donald trump ayer llegaba al campo de golf de beck mister después del atentado que sufrió en pence y vanilla el expresidente y candidato a la casa blanca nuevamente ya está jugando tranquilamente vamos a revisar otra información que extrajimos de nuestro canal de telegram que por cierto de nuevo hago el llamado a tu suscripción allí hay 24 horas de información todos los suscriptores pues suben información importante de geopolítica mundial de la guerra entre rusia ucrania y 24 horas de información para que esté atento e informado no decía esta información que postearon nuestros suscriptores que la población de ucrania disminuirá 15.3 millones de personas en 2100 esto lo predice la onu en su informe anual sobre las perspectivas de la población mundial en el 2024 la onu también cree que en 2084 la población de la tierra alcanzará su máximo 10.3 mil millones de personas y luego comenzará a disminuir gradualmente para el año 2100 el número de habitantes del planeta disminuirá 10.2 mil millones de personas al mismo tiempo se espera que la esperanza y esto es bueno que la esperanza de vida aumente gradualmente y que a finales del siglo 21 sea de algunos 81.7 años y vaya que es difícil en estos tiempos de tanta contaminación de tantos alimentos de mala calidad pues lleguemos a esa edad bueno pidámosle a dios que eso sea así bueno tenemos otra información aquí rápidamente el secretario general de lotan james tonterberg dice que polonia no derribará misiles sobre ucrania y esto porque ayer declaraciones de funcionarios en polonia decían que posiblemente polonia llegaría al territorio ucraniano para derribar misiles rusos a esto rápidamente le respondió el secretario general de la otan diciendo que la política de lotan no ha cambiado no participaremos en este conflicto no seremos parte del conflicto apoyamos ucrania en la destrucción de los aviones rusos pero lo tan no participará directamente bueno esto es una información importante pero todos sabemos que lo tan sigue estando en ucrania equipos municiones y personal para mantener estos equipos han llegado y seguirán llegando al territorio ucraniano pero vamos a revisar que tenemos en la región de kerson tenemos dos vídeos para ustedes en el área de el bobe acá en el margen derecho de kerson allí comienza un vídeo sobre un misil guiado x 38 que destruye completamente un edificio en esta zona de el bobe en esta dirección de kerson luego de un amplio trabajo del reconocimiento aéreo con drones rusos se observó la llegada de personal camionetas y equipos de la fuerza armada de ucrania pues allí se atacó inmediatamente este despliegue destruyendo al completo este edificio como lo ven en la imagen el edificio implosionó hacia adentro hacia donde impacta a este misil ruso x 38 bueno cerca de allí en el área de oljitka también en el margen derecho vamos a abrir el mapa porque tenemos las coordenadas exactas de este edificio que se atacó acá esta casa que vemos acá en la imagen acá comienza este vídeo y vemos también un misil guiado posiblemente lanzado desde un helicóptero de combate ruso contra un despliegue temporal de las fuerzas armadas de ucrania en el territorio del asentamiento de oljitka posteriormente un dron como lo ven allí luego de atacar esta casa allí de varios pisos un dron destruye un sistema de comunicación están link aquí cerca a esa casa que fue impactada por un misil guiado ruso en oljitka bueno dejamos la zona de que eso no tenemos más información en esta área así en los ataques allí aéreos no cesan en los ataques posicionales de artillería al igual que en la zona de esa por y si no perdemos mucho tiempo allí en esta zona sigue la misma situación básicamente en el área de esa policía vamos a revisar la zona de google dar porque tenemos alguna información allí del mando ucraniano vemos que nos dice sobre esta información operativa en la dirección de google dar en esta dirección la situación con las fuerzas armadas de ucrania empeora cada día la brigada número 72 no puede hacer frente al ejército ruso por sí sola el mando de las fuerzas armadas de ucrania está desgarrado porque necesitan enviar allí algún tipo de tropas para tapar los agujeros que tienen y varias y vaya que muchos de estos agujeros se han formado por el avance de las tropas rusas a lo largo de todo este frente fíjense a lo largo del frente desde el área de consciente y nofka hasta un le dar todo este frente allí están avanzando las tropas rusas en todo este amplio frente estamos hablando allí de unos 15 kilómetros lineales en todo este frente ya está muy cerca de esta carretera o 05 32 que conecta el área de consciente y nofka y google dar piense lo que nos sigue diciendo este reporte según nuestros datos para evitar que las fuerzas armadas de la federación de rusia lleguen a esta carretera google dar consciente y nofka a esta zona fue trasladado el batallón número 36 de las fuerzas armadas de ucrania así como dos batallones de defensa territorial sin equipo en la de las zonas de retaguardia ucraniana bueno siguen trayendo muchos muchos estos batallones incluso desde la frontera con bielorrusa están trayendo a primera línea varios batallones como dice reportes inclusive sin equipo bueno seguimos dejamos esta información importante el desespero del mando el del comando ucraniano sigue evidente en varios sectores y ya vamos a revisar otra información ya poco más arriba en el recorrido en el área de la ciudad de krasnozorovka vamos a abrir el mapa acá tenemos información de avance del ejército ruso en la parte noroccidental en la parte privada acá tenemos la parte privada de la ciudad de krasnozorovka fíjense en esta zona a través de la carretera acá tenemos esta carretera su boro vaca espero que se vea bien en el mapa vamos a pintarla acá desde acá avanzaron las tropas rusas y vamos a revisar este ataque del ejército ucraniano exactamente en esta casa que vemos acá estaban atacando las fuerzas armadas ucranianas con drones del tipo fpv a las fuerzas armadas rusas que avanzaban en esta área de la carretera su boro va allí avanzaron las tropas rusas y pues fueron atacadas allí comienza el vídeo mientras leemos lo que en donde lo que nos habla este reporte de avance los grupos de asaltos rusos se desplazaron a través de la calle su boro va y desplegaron o se desplegaron en las calles aledañas estamos hablando de la calle orcogo y la calle cherkova también hacia allí avanzaron los rusos incluso hacia la última calle más occidental de la ciudad de krasnozorovka la calle parjo menka aquí esta es la calle parjo menka allí se desplazaron las tropas rusas la longitud de este avance son al menos unos 250 metros acá en esta calle es su robot su boro va acá esta calle y el área donde avanzaron las tropas rusas es de aproximadamente kilómetro y medio donde se desplazaron las tropas rusas pero información importante las tropas rusas siguen avanzando en el área privada y las combates del tipo urbano no cesan 24 horas pero dejamos esta zona de la ciudad de krasnozorovka vamos a irnos hasta la zona de karlovka allí tenemos la destrucción de un tanque ucraniano en esta zona fíjense en esta área se ve aquí la esta pequeña altura una loma que vemos allí exactamente en este punto aquí comienza el vídeo podremos ver una derrota exitosa de la fuerza armada de la federación de rusia como resultado de una serie de ataques con drones esppv contra un vehículo de combate de infantería bmp 2 en la presa del embalse de karlowka allí fue derrotado este vehículo de infantería ucraniano un bmp 2 allí en la zona de este de esta represa en el sur de doniet vamos a seguir revisando luego de ver ese impactante vídeo de varios drones atacando y destruyendo este vehículo de infantería ucraniano vamos a la zona más caliente hacia el área de no vos elisca percio no vos elisca primera allí podremos ver que ya el ejército ruso ha tomado tanto el norte como el centro de esta aldea y ha asegurado el flanco del sur este vamos a revisar esto porque ayer recordemos en nuestro informe de ayer decíamos que los combatientes rusos eliminaron a las fuerzas armadas de ucrania del centro de la población esto lo decíamos en nuestro informe del día de ayer según nuestra fuente bueno entonces se ve se confirma el día de hoy con este avance de 1.4 kilómetros cuadrados dice este informe que la información de la de que las tropas rusas estaban en el centro de la localidad se han confirmado el día de hoy 15 de julio la tropa ucraniana según la fuente ya se habrían retirado de la aldea y bueno confirmamos el avance de 1.4 kilómetros cuadrados y asegurando el flanco sur este acá las tropas rusas también avanzan en estos cinturones forestales piense en este cinturón forestal avanzaron las tropas rusas aseguraron este cinturón y este barranco que vemos acá ya está asegurado ese flanco sur este en el área de no vos elisca percio sigue su ofensiva a las tropas rusas en esta zona rodeando aún más como lo dijimos el día de ayer en nuestro informe por el norte este y sur a esta localidad en resumen el flanco sur este está totalmente despejado allí tenemos una base de casi un kilómetro cuadrado en un frente de 2.5 kilómetros lineales allí está avanzando las tropas rusas pero tenemos información del comando ucraniano este esta información quiero aclararla fue del día de ayer 14 de julio dice el comando ucraniano lo siguiente nuestras tropas todavía controlan el pueblo claro piense controlan la parte centro occidental de no vos elisca percio estamos hablando de esta zona esta área de esta granja un poco más al sur y la zona occidental de no vos elisca percio pero piense lo que a continuación dice este informe pero ya no del todo lo controlan tan reconociendo la pérdida de la parte oriental y parte del centro de este de esta localidad los rusos lograron afianzarse en la zona de la escuela y ocuparon la granja de que estamos hablando de que los rusos ocuparon esta zona por eso les digo que fue el día de ayer 14 de julio y ocuparon el área de la granja que es esta que vemos acá en el en la pantalla ok eso es lo que reconocía ayer el comando ucraniano sigue diciendo el comando ucraniano que se avecina en ataques como se puede ver de ambos lados la situación es muy difícil retroceder aquí ahora porque habría muchas pérdidas ucranianas cuando el enemigo ataca desde el norte y el este estos dos ataques son difíciles de contener uno de los flancos definitivamente podría colapsar escriben el comando de las fuerzas armadas ucranianas esta es la situación real y esto se ha empeorado en el transcurso del día de hoy con estos nuevos avances hacia el centro desde el norte y asegurando todo el flanco sur este en el área de novoselica primera o novoselica perchi allí las batallas continúan la ofensiva del ejército ruso sigue sigue avanzando y muy rápidamente en este en esta localidad en doniats un poco más al norte en el área de las vías del perrocarril quiero que nos ubiquemos acá tenemos el área de ocheretino acá se ve claramente en el mapa y acá tenemos las vías del perrocarril que vienen desde la planta de coque en abdivca ok esta ruta del ferrocarril y bueno nos lleva hacia la dirección del asentamiento de pogres aquí las tropas rusas logran de nuevo hacer un avance en esta dirección veamos que nos dice este informe las fuerzas rusas ocuparon los desembarcos al este de pogres y avanzaron a través de las vías del perrocarril al menos unos 380 metros en las vías del ferrocarril en total tenemos un avance de casi medio kilómetro cuadrado allí y están muy cerca ya de este asentamiento que es muy importante también para la logística ucraniana en esta área de ocheretino bueno seguimos avanzando no hay reportes de avance en el área de los subaz que igualmente no hay reporte de avance en el área de bostysenka allí las batallas continúan y el control de fuego de las fuerzas armadas rusas hacia la carretera que va desde pokros hacia konstiantinovka ya es efectivo acá en esta carretera ya están atacando las fuerzas rusas bueno seguimos vamos hasta la dirección de horlovka entre new york y torrens no tenemos avances en el área de new york allí las batallas continúan en el área sur centro de new york y hacia la zona de pantelio minovka y alexandropor allí hay batallas rusos han avanzado en las últimas semanas en esta dirección hacia el sur de yurica vamos hasta la zona de drusva ok en la zona de drusva al norte de quirobe quirobe como les he dicho siempre es picniche allí las tropas rusas lograron avanzar y hacerse de la casa cercana allí a dos calles veamos la calle de ser jeans que es esta calle que vemos acá que les menciono con la manito y la calle pedro el grande que es esta calle que vemos acá ya ocuparon todas las casas de estas dos calles las tropas rusas y esto está comprobado por este vídeo que ahora comienza ok bueno allí vemos unidades de la fuerza más de rusia que avanzaron en el sector privado en la localidad de drusva sacaron a la fuerza armada de ucrania de las casas de la calle de ser jeans y pedro el grande allí tenemos un avance de 0.2 kilómetros cuadrado con una longitud total de 400 metros y bueno vemos drones ucranianos atacando las zonas donde avanzaba las tropas rusas en esta área hacia la dirección de drusva acá tenemos el área de drusva al norte de quirobo y al norte también de new york pero allí las luchas continúan las batallas son realmente feroces y de esto tenemos más pruebas en el área de quirobe en esta zona de estos dominó de edificios acá se ve claramente todo dominó de edificios y ya estamos viendo imágenes de poderosos ataques de ambos bandos en esta zona de los edificios en el sur de quirobe y vemos como un dron militar filmó en el suburbio de torens que está siendo asaltado por el ejército ruso las tropas rusas están atacando los suburbios de esta localidad desde varias direcciones al mismo tiempo los combates continúan sobre todo en el área de quirobe en el área de yusni seleni y en el área de drusva donde recientemente avanzaron las tropas rusas y ocuparon dos carreteras allí dos calles en esta zona al este de drusva las fuerzas armadas ucranianas como lo vemos allí también están disparando artillería contra edificios de apartamentos que son básicamente los que vimos allí del área del dominó tratando de detenir el avance de las unidades rusas que no se han detenido desde hace 15 días hacia acá de hecho la parte ucraniana de hecho la parte ucraniana reconoció hoy páginas como deep stay reconocieron este avance de las tropas rusas el día de hoy nosotros el día a ver el día 13 hablábamos de este importante avance del ejército ruso un poderoso brazo de avance en el área de salisne en la dirección de quirobe bueno esta es la información feroces ataques en esta zona de quirobo drusva salís neichumi pero seguimos avanzando vámonos hasta el área de batmú tenemos información allí al sur de iban y que ayer las fuerzas armadas de la federación de rusia lanzaban ataques con munición incendiaria en la noche del 14 de julio allí este vídeo lo traemos también para todos ustedes teníamos bastante tiempo que no veíamos desde batmú esta gran cantidad de ataques con munición incendiaria pero es lo que está pasando en el área cercana a chasov ya liban y es que allí la munición incendiaria del ejército ruso tenemos dos informaciones en el área de pop cross veamos que tenemos allí mire la brigada 47 de las fuerzas armadas de ucrania que defiende la sección o la dirección de pop cross se está preparando para llevar a la batalla un batallón especial formado por prisioneros ucranianos se creó un batallón separado de prisioneros como parte de la brigada número 47 la brigada magura tratando de detener la ofensiva rusa en esta dirección de pop cross como informó el servicio de prensa de esta brigada los prisioneros pronto entrarán en combate con las tropas rusas nuestro departamento de reclutamiento dice la información de esta brigada número 47 en su canal de facebook abordó la selección de manera muy responsable y por lo tanto cada uno de los expresos pasó la entrevista todo el mundo tiene derecho a cometer errores y al mismo tiempo a tener una segunda oportunidad dijo el comunicado de la brigada número 47 también tenemos esta información veamos de qué se trata comenzaron a comprobar las altas pérdidas de la brigada 59 recordemos que ayer hablábamos de una paramédico ucraniano que trabajaba en esta brigada decía que el nuevo comandante que colocaron allí en esa brigada arrojaba asaltos de carne arrojaba a la prácticamente a la muerte a los oficiales de las fuerzas armadas ucranianas bueno el comandante en jefe de las fuerzas armadas de ucrania general sirky envió un grupo de trabajo dirigido por el jefe del servicio militar de aplicación de la ley a la brigada número 59 de infantería motorizada para comprobar la situación y aclarar las circunstancias de las recientes pérdidas de personal y acá está reconociendo este comunicado la pérdida de la cual hablaba la paramédico el día de ayer bueno seguimos avanzando vamos hasta la zona de soledad en el norte en el área de pedro acá el sur ya las fuerzas rusas ya están atacando a las posiciones de las fuerzas armadas ucranianas en el sur de fedorovka en dirección a ciber acá tenemos la ciudad de ciber acá hay un conjunto de localidades como lo son pedoro caperizne kuzmenovka banica y es viatopocros que antes de llegar a la ciudad de ciber que allí pues ya están atacando las fuerzas rusas esta localidad de pedoroca en el área sur pero seguimos vámonos hasta la zona del imán quiero mostrarle un poderoso ataque con una bomba fac 3000 estamos en la zona de la ciudad de limán ok vamos a abrir el mapa porque tenemos la ubicación exacta quiero que vean estos edificios fíjense este edificio con techo rojo y este con techo azul lo podrán ver en el vídeo y exactamente la bomba fac 3000 cae en esta zona diagonal a este techo rojo que vemos aquí allí comienza el vídeo y bueno vemos el ataque con una bomba fac 3000 a un refugio de las fuerzas armadas ucranianas que bueno allí prácticamente todo ser humano que que estaría allí en esa posición sin duda quedaría borrado de la faz de la tierra bueno impactante ataque con una bomba fac 3000 en el área del imán vamos a avanzar vamos hasta la zona de lugans hacia el área de maquivka se produce de nuevo otro avance en el área norte de maquivka más de un 40 por ciento de maquivka ya está bajo control de la fuerza rusa y posiblemente sea aún más este porcentaje de control del ejército ruso acá toman la zona de la escuela en maquivka acá está el edificio de la escuela y todas las zonas adyacentes a esa escuela hacia el norte y hacia el noreste han sido tomadas por las tropas de la federación rusa dice este reporte que las tropas rusas tienen bajo su control aproximadamente un 40 por ciento del control del territorio de maquivka en la región de lugans esto incluye el territorio como le dije adyacente a la escuela allí tenemos un avance de kilómetro y medio estamos hablando de kilómetros cuadrados en el área de maquivka allí las batallas continúan cerca ya del río severes acá podemos ver el río severes acá ok se ve claramente el río severes y ya las tropas rusas se acercan a las orillas de ese río pero seguimos avanzando no tenemos nada en el área de estelma hopka igualmente en el área de pichane en el área de cinco casi en las batallas posicionales en esta zona aunque algunas fuentes indican del afianciamiento de las tropas rusas en esta zona por parte de las tropas de la federación rusa luego de ataques con artillería del ejército ucraniano bueno seguimos vamos a revisar que tenemos en el área de volchán al norte de los blas de jarkov básicamente allí la situación sigue siendo la misma ataques posicionales las tropas rusas siguen tratando de cortar el camino hacia la parte norte de volchán últimamente no se ha visto o no no hay información de cruces del río bosca por parte de las tropas ucranianas del río bosca acá se ve claramente en el mapa en esta zona y acá se están dando los feroces combates en la zona de los edificios de gran altura y en la parte de la zona central de volchán pero seguimos no hay reportes de avance en esta área vamos a revisar un vídeo fíjense en esta área de sin el coge tenemos un drone fpv ruso prende fuego a un tanque t-64 de las fuerzas armadas de ucrania en la dirección de volchán allí pues se le sigue la detonación de sus municiones de este tanque t-64 ucraniano bueno luego de ese vídeo vamos a revisar otra información que tenemos acá en esta zona de jarkov veamos de qué se trata fíjense rostec es una empresa del conglomerado militar ruso y anunció el desarrollo de una nueva versión del módulo universal de planeación y corrección con un mayor alcance de vuelo no son buenas noticias para la primera línea de combate del ejército ucraniano incluso de la retaguardia ucraniana mire rostec dijo que las fuerzas aeroespaciales rusas pronto recibirán bombas aéreas con una versión nueva y mejorada de estos módulos de planeación y corrección que permite a la bomba aérea volar mucho más lejos que ahora esto permitirá que los aviones rusos no sólo no entren sino que tampoco se acerquen al área de cobertura de la defensa aérea ucraniana atacando desde una distancia considerable aún no hay detalles de todas nuevas mejoras de estos sistemas pero nos están confirmando que pronto recibirán estas bombas con estos nuevos sistemas de planeación y corrección con un mayor alcance pero en el área de las regiones rusas fueron derribados en la madrugada del 15 de julio varios drones nos dice este reporte que lunes por la mañana los sistemas de defensa aéreo ruso destruyeron e interceptaron seis drones sobre las regiones rusas de oriol un drone en la región de brián dos drones en la región de curs tres drones y esto lo informó el ministerio de defensa ruso bueno gracias a todos por su atención les sigo recordando suscribirse al canal hoy no tenemos el informe del ministerio de defensa ruso puesto que tuvimos que grabar el informe más temprano gracias a todos nos vemos el día de mañana nos vemos el día de mañana martes 16 de julio y pues como siempre estaremos llevándole todo lo acontecido a través de las notificaciones en nuestro mapa pero gracias a todos nos vemos mañana